Bueno, cuando me desaforaron como jefe de gobierno en el 2004-2005, el que dio la orden fue Fox, le dio la orden al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el nieto del escritor Azuela, Mariano Azuela, gran novela Los de Abajo. Lo llamaron, porque eran como sus empleados, a Los Pinos y ahí le dieron la orden. Y no sólo eso, todos los ministros sacaron un manifiesto a favor de mi desafuero. Entonces, como esto ya está cambiando, tenemos que ir conociendo todos cómo funcionan los poderes y cómo debe de haber independencia, equilibrio y separación de poderes.